Yo soy Franz Vive, Río Verde. Mamá, papá, yo estoy bien. El EPP ahora dice que liberaría al joven secuestrado Franz Vive en cinco días, una vez que se complete la entrega de víveres a las comunidades campesinas de Yasecañín y Antebicue. El grupo criminal envió el lunes un video como prueba de vida donde se ve a Vive, escoltado por miembros del EPP, leyendo un documento y pidiendo que se realice la entrega de víveres a las dos comunidades campesinas por un valor de 25 mil dólares a cada una y pusieron como fecha límite este martes 21 de febrero. En el material, Vive afirma estar bien. El joven se encuentra en cautiverio hace 210 días. Si el EPP lo libera, vive en cinco días, contando desde este martes, esto podría pasar el domingo. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.